Estapa el champán En nuestro pasado Hagamos que choquen nuestras copas Por habernos encontrado Y porque puedo mirar el cielo Besar tus manos Sentir tu cuerpo Decir tu nombre Y las caricias serán la brisa Que viva el fuego de nuestro amor Nuestro amor Oh, puedo ser luz de noche Ser luz de día Frenar el mundo por un segundo Y las caricias serán la brisa Que viva el fuego de nuestro amor De nuestro amor El tiempo dejó Su huella imborrable Y aunque nuestras vidas son distintas Tu piel y mi piel Es la memoria que hay en nuestros corazones Porque puedo mirar el cielo Besar tus manos Sentir tu cuerpo Decir tu nombre Y las caricias serán la brisa Que viva el fuego de nuestro amor Es amor Es amor Es amor No puedo ser luz de noche Ser luz de día Frenar el mundo por un segundo Y que me digas cuánto querías Que esto pasara Una vez de más Una vez de más Y otra vez de más Puedo ser luz del noche, ser luz del día Frenar el mundo por un segundo Y que me digas cuánto querías Que esto pasara una vez más Y otra vez más Sin tu amor no sé vivir Porque sin tu amor yo me voy a morir de pena Sin tu amor no sé vivir Porque sin tu amor yo me voy a morir de pena Puedo 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 ¿Se nos sigue pasando bien? Otra pregunta, ¿están cansados? Eres lo que más quiero en este mundo, eso eres Mi pensamiento más profundo también eres Tan solo dime lo que aquí me tienes Eres Cuando despierto lo primero, eso eres Lo que a mi vida le hace falta si no vienes La única preciosa que en mi mente habita hoy ¿Qué más puedo decirte? Tal vez puedo mentirte sin razón Pero lo que hoy siento Es que sin ti estoy muerto Pues eres lo que más quiero en este mundo, eso eres ¿Qué más puedo decirte? ¿Qué más puedo decirte? Soy El que quererte quiere como nadie Soy El que te llevaría al sustento día, 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 día Verí que por ti daría la vida ese soy Aquí estoy Cada Cada Minuto Cada Lo que pienso eso eres Lo que más cuido en este mundo, eso eres Gracias por ver el video 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 Y eres toda mi verdad Eres toda mi verdad Llévame a la actuación Espero que te vuelva a ver Ya no puedo evitar Esta sensación de soledad Si así es como querés Yo me iré Muy, muy lejos Si así es como lo ves Solamente te pido algo Déjame, déjame que te toque la piel Déjame, déjame que yo te pueda ver Te diré solo adiós No sé cuánto hacías No sé cuánto hacían Quien me usaba diez A veces buscas A veces ganás Y otras perdés Entonces quieres ver una luz en la noche Buscando una razón para un corazón hecho pedazos Déjame, déjame que yo pruebe tu miedo Déjame, déjame que te toque otra vez ¿Por qué duele entender si esta dicho es tan duro? No simules piedad, tengo mis ojos encima tuyo Solo pediré déjame, déjame que te toque la piel Déjame, déjame que yo te pueda ver Déjame, déjame que yo pruebe tu miedo Déjame, déjame que te toque otra vez Déjame, déjame que te toque la piel Déjame, déjame que yo te pueda ver Déjame, déjame que te toque la piel Déjame, déjame, que yo quiero ir a la barrua Déjame, déjame, que te toque la piel Déjame, déjame, que yo te pueda ver Te puedes vender Cualquier oferta es buena si quieres poder Uy, qué fácil es abrir tanto la boca para olvidar Y si te piensas echar atrás, tienes muchas huellas que borrar Déjame, que yo no tengo la culpa de verte caer Si yo no tengo la culpa de verte caer Pierdes la fe Cualquier esperanza es vana y no sé qué creer Pero olvídame, que nadie te ha llamado Ya estás otra vez Déjame, que yo no tengo la culpa de verte caer Si yo no tengo la culpa de verte caer Si yo no tengo la culpa de verte caer Entre dos tierras estás Y no dejas aire que respirar Entre dos tierras estás Y no dejas aire que respirar Déjalo ya No seas membrillo y permite pasar Y no dejas aire que respirar 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 Estás y no dejas aire que respirar Entre dos tierras estás y no dejas aire que respirar Entre dos tierras estás y no dejas aire que respirar Entre dos tierras estás y no dejas aire que respirar Déjame ver que yo no tengo la culpa de verte caer Si yo no tengo la culpa de verte Entre dos tierras estás y no dejas aire que respirar Entre dos tierras estás y no dejas aire que respirar Tonto al que no entienda Cuenta una leyenda Que una hembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer Llorando pedía al llegar el día de esposar un calé Tendrás a tu hombre fiel morena Desde el cielo habló la luna llena Pero a cambio quiero el hijo primero que le engendres a él Que aquí en su fin mola para no estar sola poco le iba a querer Luna quieres ser madre y no encuentras querer que te haga mujer Dime luna de plata ¿Qué pretendes hacer con un niño de piel? ¿Qué pretendes hacer con un niño de piel? Ah, 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 ah Dijo de la luna De padre canela nació un niño, blanco como el lomo de un armiño Con los ojos grises en vez de aceituna, niño al vino de luna ¡Maldita su estampa! Este hijo es de un fallo y yo no me lo callo Luna quiere ser madre y no encuentras querer que te haga mujer Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna Gitano al creerse deshonrado, se fue a su gel, cuchillo en mano ¿De quién es el hijo? Me hace engaño fijo y de muerte la hirió Luego se hizo el monte con el niño en brazos y allí le abandonó Luna quiere ser madre y no encuentras querer que te haga mujer Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Y las noches que haya, luna llena, será porque el niño esté de buenas Y si el niño llora, vengo a dar la luna para hacerle una cuna. Y si el niño llora, vengo a dar la luna para hacerle una cuna. Se llama Lola y tiene historia, aunque más que historia, sea un poema. Su vida entera pasó buscando noches de gloria, como alma en pena. Detrás de su manto, de fría dama, tenía escondidas, tremendas almas para las batallas. El cara a cara, que con ventaja, muy bien libraba. Le fue muy mal, de mano en mano, de boca en boca, de cama en cama. Como una muñeca, que si desgasta, se queda vieja y la pena arrastra. Óyeme mi Lola, mi tierna Lola, mi triste vida es tu triste historia. Pero qué manera de caminar, mira qué soberbia en su mirar. Óyeme mi Lola, mi tierna Lola, mi triste vida es tu triste historia. Pero qué manera de caminar, mira qué soberbia en su mirar. Óyeme mi Lola, mi tierna Lola, mi triste vida es tu triste historia. Fue mujer serena, hasta en el instante, de entregarse presta a sus amantes. Es tiempo de llanto, es tiempo de duda, de nostalgia y de su locura. Tienes el consuelo, de saberte llena, de cariño limpio y amor sincero. Porque nadie supo robar de tus besos, eso que te sobra y que nadie añora. Óyeme mi Lola, mi tierna Lola, mi triste vida es tu triste historia. Pero qué manera de caminar, mira qué soberbia en su mirar. Óyeme mi Lola, mi tierna Lola, mi triste vida es tu triste historia. Pero qué manera de caminar, mira qué soberbia en su mirar. Óyeme mi Lola, mi tierna Lola, mi triste vida es tu triste historia. Es el tiempo de la arruga que no perdona, es el tiempo de la fruta y la pintura. No te vas amor, si así lo quieres. No te vas amor, si así lo quieres que puedo no hacer. Tu vanidad no te deja entender, que en la pobreza cesa de querer. Quiero llorar y me destroza que pienses así. Y más que ahora me quede sin ti. Me duele lo que tú vas a sufrir. Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás. Más de mil cosas mejores tendrás. Pero cariño sincero jamás. Vete olvidando de eso que hoy dejas y que cambiarás. Por la aventura que tú sabrás. Vete a tu cárcel y nunca sabrás. Quiero llorar y me destroza que pienses así. Y más que ahora me quede sin ti. Me duele lo que tú vas a sufrir. Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás. Más de mil cosas mejores tendrás. Pero cariño sincero jamás. Vete olvidando de eso que hoy dejas y que cambiarás. Vete olvidando de eso que hoy dejas y que cambiarás. Por la aventura que tú sabrás. Vete a tu cárcel y nunca sabrás. Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás. Más de mil cosas mejores tendrás. Pero cariño sincero jamás. Vete olvidando de eso que hoy dejas y que cambiarás. Por la aventura que tú sabrás. Será tu cárcel y nunca sabrás. Más de mil cosas mejores tendrás. Más de mil cosas más... Ya no soy el camino. Vete a tu cárcel y nunca sabrás. Más de mil cosas más. Tienes más poca de las primas. Azaz Cuando no tengas donde ir Cuando te sangre la nariz Cuando te duela la cabeza Y se termina esa cerveza Cuando las alas de tu avión Se derritan sin razón Y el cáncer de la soledad Te haya matado a la ciudad Yo romperé tus votos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus votos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Y si logras sobrevivir Al refusilo de maldad Preguntarás en dónde estás Preguntarás qué te pasó Para no verte más Yo romperé tus votos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus votos Yo romperé tus votos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus votos, yo quemaré tus cartas, para no verte más, para no verte más. Yo romperé tus votos, yo quemaré tus cartas, para no verte más, para no verte más. Yo romperé tus votos. Te va, qué lindo cuerpo tienes, vamos a pasear. Estaba fascinado al verla caminar. Soy removiendo mis recuerdos de niñez. Cuando en la acera linda estaba ella, jugando a las muñecas les daba de comer. Hola, dije, ¿quieres jugar? Soy el mejor doctor de toda la ciudad. Me dijo si me besas, me dejo mirar. Si en el tiempo, pues no solíamos ver. Noches traviesas bajo la escalera, éramos perversos, nos sentíamos bien. Ahora el azul que se refresca, todas aquellas cosas sin ser voluntad. Cogí su bella amada y le empecé a besar. Y es que su silla, si cuando una chica es sensual, puede sentir la explosión de un volcán y el delirio. Si tú la sabes besar, puede perder el control, se olvida de su sitio. Y en el silencio, ella bajó la mirada. No dijo nada, nunca dijo nada. Era como un sueño, todo me salió bien. Oye, mi amor, qué hermosa estás. Sigues con esa mágica sensualidad. Las cosas nos definen si sabes actuar. Y es que sucede así cuando una chica es sensual. Puede sentir la explosión de un volcán y el delirio. Si tú la sabes besar, suele perder el control, se olvida de su sitio. Después de tiempo, me la encontré la otra vez. Estaba bella y me la llevé a pasear. Cu Rahmen con espacios nos resta. Para ver si 애しまas el tiempo, engañgo en un volcán y cot gå. Siete y media en la mañana, mi asiento toca la ventana Estación central, segundo carro del perrocarril que me llevará al sur Ya estos fierros van andando y mi corazón está saltando Porque me llevan a las tierras donde al fin podré de nuevo respirar Adentro y hondo, alegrías del corazón Y no me digas pobre por ir viajando así No ves que estoy contento No ves que voy feliz Dos y media en la mañana, el olor se mete en la ventana Son flores y mil animales que me dicen bienvenido al sur Yo recuerdo a mi papito y no me importa estar solito Porque me llevan a las tierras donde al fin podré de nuevo Respirar adentro y hondo, alegrías del corazón Respirar adentro y hondo, alegrías del corazón Y no me digas pobre por ir viajando así No ves que estoy contento No ves que voy feliz Viajando en este tren En este tren El 곳 A la ciudad Y no me digas pobre por ir viajando así No es que estoy contento, no es que voy feliz Viajando en este tren, en este tren al sur Viajando en este tren Tren al sur 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 Tal vez Calla y que el secreto nunca salga de nuestros labios De nuestros labios Mordiendo la montana sellamos Este pacto es mágico Es lo más íntimo Y te preguntas por qué doy tantas vueltas Soy inconsciente Estoy prisionero No me conozco Algo dirá de mí En más de una ocasión me habrás encontrado un poco Y está trastornado Escúchame cómo voy Y a explicarte que algo tira de mí Que algo tira de mí Sin tomar aliento estoy Proveado de calor Escucha Tengo que respirar y respirar Sin tomar aliento estoy Raveado de calor Escucha Tengo que respirar y respirar Música Para mí Tírame a los ojos Y toma mis manos Y toma mis manos Coge mis manos Y no te preguntes por qué das tantas vueltas No te conoces No te conoces Estás prisionero Estás prisionero Tengo que respirar y respirar Tengo que respirar y respirar Sin tomar aliento estoy Raveado de calor Escucha Tengo que respirar y respirar y respirar Tengo que respirar y respirar Cosimo No te aguanto En 71 Sin tomar aliento estoy rodeado de calor Escucha, tengo que respirar y respirar Sin tomar aliento estoy rodeado de calor Escucha, tengo que respirar y respirar Sin tomar aliento estoy rodeado de calor Escucha, tengo que respirar y respirar Sin tomar aliento estoy rodeado de calor Escucha, tengo que respirar y respirar Sin tomar aliento estoy Sin tomar aliento estoy Sin tomar aliento estoy Y si te digo que ahora vivo Con la certeza de que no piensas en mí Y que me consta que es muy cierto Que nuestro amor por fin se ha muerto Que no es tan nuevo para mí Pero digamos que en tu ausencia Te escribo una última canción Me mentiría si dijera Que a mí la vida que aún me queda No la podré vivir sin vos Y sabes bien cómo soy Hasta aquí se termina este cuento No olvides la que tú prefieras Y cada quien a su manera Y esta vez no te pido nada Porque nada es lo que debes Tanto ganas tanto pierdes Tanto ganas tanto pierdes Y si te digo que ahora sigo Que es una pena no volver a coincidir Si bien las tardes son distintas Yo les dedico una sonrisa Apenas me acuerdo de ti Pero digamos que ahora mismo Si entre los ruidos y silencios De mi voz Mis labios te hablan de alegría Es que me abrazo a la ironía De que otro día será mejor Y sabes bien cómo soy Si aquí se termina este cuento No olvides la que tú prefieras Y cada quien a su manera Y esta vez no te pido nada Porque nada es lo que debes Tanto ganas tanto pierdes Tanto ganas tanto pierdes Tanto ganas tanto pierdes Y sabes bien cómo soy Y sabes bien cómo soy Y aquí se termina este cuento Pues vida es la que tú prefieras Y cada quien a su manera Esta vez no te pido nada Porque nada es lo que debes Tanto ganas tanto pierdes Tanto ganas tanto pierdes Tanto ganas tanto pierdes Tanto ganas tanto Tanto pierdes Tanto pierdes ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!